Seguimos, seguimos, alabando a Cristo Jesús con doce y alegría Cantando siempre y es alabanza dedicado para todos los hermanos que necesitan Y para toda mi linda gente que necesita de la presencia de Dios Cristo, Cristo, ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Yo te necesito, Señor, a ti en mi corazón, lo que es lo que haría, se nunca hace bien No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor En este mundo tan cruel hay penas y dolor No hay gracia, no pasa miedo, no hay felicidad No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor Así es, sin ti, mi Dios, no puedo vivir Si no estás en mi corazón, no sientes alegría Alégrate, gózate en el Señor Cristo, Cristo, ¿Dónde está la linda gente? ¿Cómo dice? Hey, 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 hey Yo te necesito, Señor, a ti en mi corazón No sé lo que haría, si no estás en mí No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor No puedo, en este mundo tan cruel hay penas y dolor No hay descanto para mi amor No hay felicidad Así, así, así No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor Por Dios No puedo, no puedo, Señor, merece tu amor Eso Palos, palos arriba, palos arriba Saltando, saltando, saltando Las palos arriba, arriba, arriba Eso, 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 eso Arriba, Jesucristo Hey, 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 hey Chao